Y así funcionan las relaciones. Palabras bonitas, grandes detalles, sorpresas. Y justo después de eso... La persona a la que llaman no se encuentra disponible. Deje un mensaje después de la señal. ¿Por qué no me coges el teléfono? Dejar a las mujeres a la espera hasta que ellos quieran. ¿Esto es en serio? Tu ex no puede ser el próximo. ¿Y si ahora quedáis como amigos o mérito? ¿Verdad o atrevimiento? Me mentiste. Tú eres mi mayor error. ¿Cómo he podido ser tan tonta para creérmelo?